Mi nombre es María Eugenia Hernández Aguilar y soy educadora. Estamos marchando en contra del gobierno, en contra de las reformas educativas, ya que el gobierno presenta las reformas educativas y nos vienen perjudicando a todo el magisterio. Según él dice que son reformas que nos van a beneficiar y al pueblo le presenta una forma y a los maestros nos dice otra. Entonces nosotros los maestros estamos en contra de eso. También estamos luchando por nuestros derechos laborales que no sean perjudicados para que los niños del futuro tengan una mejor educación, que el gobierno nos presente la verdad. Porque nos está diciendo que no van a haber represalias y sin embargo con un examen nos quiere evaluar a los maestros cuando realmente no nos dan los medios para ejercer nuestra profesión. Las maestras no nos proporcionan escuelas dignas, no nos dan materiales. Nos prometieron computadoras y de las cuales no hemos visto ni el polvo de ellas. Entonces nosotros los maestros estamos en contra de las reformas, pero a favor del pueblo. Estamos luchando para que la educación sea mejor, pero que sea mejor de verdad, no nada más que sea mejor de escritorio. Y pues yo me siento luchando con ganas de seguir hasta que logran nuestros propósitos que tenemos, que es que nos respeten nuestros derechos laborales. Por ejemplo, nos están obligando a pagar IVA y eso va a ir dentro de las reformas educativas. Por ejemplo, los padres de familia les van a hacer que paguen la educación de sus hijos. Y esto viene dentro de la reforma hacendaria, pagando, cobrando IVA a todo, a la educación, a los desayunos escolares, a los libros, que supuestamente dice que no van a cobrar. Pero sí nos quiere que cobran la cuota de recuperación, que viene siendo el pago a los libros de texto gratuitos. Entonces nada más nos está dando.